¡Música! Buenos días, muy bien, me pareció muy ágil, realmente vine en dos minutos y ya estoy vacunada, las chicas muy amables también, así que me parece muy bien. La vacunación me pareció muy ágil, muy organizado y rapidísimo, así que entré, salí, nos explicaron bien los síntomas que podíamos llegar a tener y me pareció genial. Y necesito estar sana, quiero estar sana y bueno, es una medida de prevención, me he vacunado con todas las vacunas que tengo en la cartilla y creo en las vacunas. Mi nombre es Graciela Tello, directora de la Escuela Icelín de San Rafael y bueno, el proceso de vacunación me pareció totalmente cuidado, respetando todos los protocolos, obviamente, así que bueno, me he sentido muy complacida realmente. Creo que todos lo hemos estado esperando, las familias también están esperando nuestro regreso seguro y creo que este es el primer paso para eso, justamente para cuidarnos y cuidarnos entre todos. Bueno, soy directora de la Escuela de Maldinas Centro, ayer estaban convocadas las docentes del nivel inicial y hoy la directora, que soy yo, y las dos docentes del primer ciclo. Apenas entré, me tomaron los datos, me senté y súper rápido, excelente, no dolió, así que muy bien. Totalmente a favor, totalmente a favor, sin duda. Esto nos protege a todos, entre los adultos y hacia los niños también, así que totalmente recomendable. Soy Sergio Esteban, soy director maestro de la Escuela 1255, República del Paraguay, de Colonia Gelman, La Llave, una escuela rural. En realidad, me parece bárbaro la vacunación, el trámite también súper rápido, creí que iba a haber mucha gente, pero está todo muy bien organizado. Que bueno, espero que la segunda dosis también sea de esta manera, con la agilidad y la rapidez con que ha sido esta.